...un poquito de qué es esto, ¿ok? Entonces, nuestro tema de seguridad, las características de seguridad van a estar en todo el stack. Lo que quiero decir es, están desde la línea 200, que es nuestra línea de entrada, pasa por la línea 400, 600 y hasta se va a estar la línea Premium, que son nuestras Elite. Entonces, cubrimos todo. Bueno, les voy a mostrar un slide que tiene un ejemplo para que tenga mejor visualización. Estas características de seguridad no es que se agreguen después de las máquinas cuando creadas. En realidad, las características de seguridad están ahí desde que desarrollamos las máquinas. O sea, desarrollamos pensando en esto. Entonces, íbamos, inclusive, a cubrir la parte de seguridad desde hardware, que es algo muy complejo de hacer. Creemos que cuando tú estás en... puedes tener todas las herramientas de seguridad, pero si no la conseguís administrar, ¿sí?, o manejar, no estás cubriendo porque el usuario puede tener privilegios en la máquina a donde él va a desactivar las herramientas de seguridad y puede hasta mismo deletar si es una máquina de seguridad por software. Entonces, lo puede sacar de la máquina. Entonces, lo que hacemos es, si nosotros estamos administrando el parque de máquinas, podemos sacar el privilegio al usuario y solamente recibir lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, la política de cada tres meses tienes que hacer la renovación del pago. Eso es una política que nosotros, como administradores, podemos bajarle a los usuarios. ¿Ok? Y tenemos dentro de estas herramientas de seguridad, son las primeras innovaciones del mundo. Por ejemplo, el self-healing BIOS, que sería la BIOS con autorecorporación. Les voy a mostrar qué es el SureStarter. El filtro en privado será integrado a la máquina, el SureView, y el aplicativo que nos ayuda a administrar la máquina cuando nos alejamos de ella, que es el WebWise. Muy bien, acá es justamente cómo lo construimos. Entonces, nos vamos a enfocar, como dije, tenemos en toda la línea, tenemos herramientas que van desde el hardware, o sea, abajo del sistema operativo. Tenemos herramientas que van a cubrir en el software, en el sistema operativo, y arriba del sistema operativo. Entonces, vamos a proteger, como dije, el dispositivo, la identidad y la información. Entonces, es así que nosotros tendríamos desarrollando toda nuestra, nuestra, nuestro suerte de seguridad. Acá, como dije, toda la línea, va de 200, 400, 600, 600, 600, 800. Y, lógicamente, vamos, conforme vamos subiendo las plataformas, le vamos agregando herramientas. Ok, porque hay herramientas que sí tienen un costo para desarrollar. Entonces, a una máquina de entrada no le vamos a poner la herramienta más top, porque justamente saben, de repente, que el cliente no le van a dar valor. ¿Sí? Entonces, vamos de 200 hasta 800. Entonces, tenemos, por ejemplo, el SureStack, que es el self-healing pipe, viene en la línea el ICT. Y esto es notebooks o desktops. ¿Ok? Entonces, cubrimos los dos. Entonces, les voy a empezar hablando de las herramientas que son exclusivas de HP.